Hola buenas muchachos, estamos aquí con Shagail y con Danver Vamos a grabar... Xantum Parece que aquí todas son pelirrojas de cabeza rapada Muy sexys Bueno, ella no tiene cabeza rapada, pero es pelirroja igualmente Pelirrojaca ¿Cuál es la tecla? Cualquier, yo no la tengo Ostras, va por clases, yo quiero el Robotaco Yo quiero el Robotaco ¿Es un sniper eso? Sí Da igual, Robotaco Yo quiero Robotaco Y... Y no sé qué torreta pillarme, a ver Mejor aumenta el alcance, pero reduce el alcance de disparos Buena torre, polivalente, cuesta 140 recursos A ver, chicos, enemigos débiles o aumenta normalmente la escasez y el daño ¿Qué decís? Te digo, ponte de arma secundaria Yo de secundaria me la apuesto, pero de torre que me pongo, muchachos Acho, tus torres son diferentes Que la mía... Ah, no, son las mismas Vamos a ponernos la de daño Y luego, cuando tenemos más mejoras, a la de perder el lugar que nos ponemos Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Vamos al follo Robotaco ¿Qué pasa? Tengo que esperarme a que estéis vosotros Venga, va Claro, chaval, Robotaco Se puede... Se puede... Vale, guay Se puede poner aquí en lo verde ¡Oh! Yo me pido este sitio Este sitio es para mi torreta Tabulación para el mapa Pues muy bien Pero yo he puesto aquí mi torretaca, chaval Y vamos a poner... Hostia, ponemos que no puedan pasar por aquí Tengan que ir hasta el final A mí me dejan poner aquí una... Una barrera ¿Qué decís? Y que tengan que seguir recto, tío Y lo ponemos... Ponemos todas torretaques y todo por aquí Ellos salen desde aquí Ellos salen desde aquí Pero aquí hay un espacio, ¿no ves? Que sigue la línea esta Y yo puedo poner aquí un pilar Y entonces que tengan que seguir recto Y ponemos todo el pasillo este de torretaques A mí, mira Mira, chaval, ¿ves? Ahora tienen que pasar hasta el final Pero la torretaques la puedes poner encima de los chirimbolos estos Yo sí tengo núcleos, yo puedo poner otro capazo y tú Claro, chaval, yo... Yo puedo poner... Yo puedo poner incluso todavía otra cosa más Y voy a hacer que sea un pasillico más estrecho Voy a poner pasillico más estrecho Para poder poner torretaques aquí también Yo me estoy... Mira, chaval Pasillico más fino Ya, ya no puedo poner más nada Ya cuando queráis Vamos al lío ¡Follón! ¡Toma, toma! ¡Tres mil y pico, chaval! ¡Hacho, pero que tienen 500 disparos cada uno de estos grandes! No, no, que se me acerca, se me acerca No pasa nada Robotaco lo tiene todo controlado Si le dais en la raya roja Le hacéis un crítico Y le quita el doble ¡Hala, ya está! Siguiente oleada Ponés torretaques por el pasillo Torretaques por el pasillo, chaval A ver Yo voy a poner una aquí A mí me da para una, nada más Eso me da para una ¿Y cómo has puesto la de nivel 2, tío? ¿Cómo se mejora? ¿Ah, sí? O sea, para mejorarla Para mejorarla, ¿qué tienes que hacer? Mirar la torre y... Pero, pero vamos a ver Escuchad un momento Para mejorarla, ¿qué hay que hacer? ¿Las mira y qué? ¡Hostia, la he quitado! Ah, vale, sí Le pinchas encima y se mejoran Vale, vale ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Si es que no sé dónde estás Si es que no sé dónde estás Coño Vamos a ver si dejamos un pasillo Una más por aquí, ¿vale? No, por aquí, por aquí No, el ánimo Porque eso es la de los débiles Ahí ponemos la de los fuertes Que eso no te expuesto a 20 y puede llegar aquí Vale Y yo voy a poner Vamos a ver si dejamos el pasillo Fino, fino Delto Claro Vas Hola, ahí vamos Ya tenemos lío Vamos al lío ¿Estos qué son? Estos no tienen pupa ¿Estos no le hacen daño? Vale, sí, sí le hacen daño Tú disparas, tío Yo los estoy quemando Acho, estos no se mueren Estos tienen armadura Toma, en el culo En el culo tienen el crit, tío Les da en el culo y los revienta Hay que darles por detrás Sí Dale, torretaca Yo pongo una aquí Ya no puedo poner más Esta está casi mejorada, sí Pero es que no tengo más Ah, vale, sí, sí Todo más, chaval Torretaca Entonces vamos a mejorar esta Que es la principal, yo creo Chaval, robo caco Robo caco rules Ya, toma en la ceja Le he quitado cero Ahora le he quitado tres mil Y ahora le he quitado cero Hostia, que te metes pelirroja Yo te salvaré Hostia, hostia Que le metes al robot Al robot, no Muere Hacho, ¿quién pone esa de rayos, tío? Qué guapa Hay una torreta de rayos aquí Van todas por mí, tío Me parece muy injusto Pues mejor Se le eslamea ¿Ya está? No, ya está Vamos a mejorar esta torreta Yo creo Oh, oh, dale a esta Dale a esta Que le queda poco Para nivel 3 Esta, esta Uh, chaval Esto sí que es una torreta Ahí, bestia Al máximo Máximo es nivel 3 Hostia, hostia ¿Esto qué es? Me acaban de pegar Una hostia gorda Pues muy bonito Muy bonito Vaya, vamos a darle Yo creo que mínimo Alguno habrá que dejar No se, no se puede tapar Por completo Hay que dejar mínimo un hueco Claro O sea, tú dices Haces como una L Para que den la vuelta Venga, vale Voy a empezar a poner O sea Habría uno aquí Vale, pues nada Este lo reciclo ¿Cómo se recicla? Con el clip derecho Encima de lo que has construido ¿Cómo se quiere? ¿La torreta? ¿Le he quitado la torreta? No la he quitado ¿Le has quitado? No había torreta ahí No lo pongo Pero vamos La torreta está aquí Vamos chicos Dejad ya de dar el follón Vamos ¿Eso qué es? Ah, vale Era tu pelo Hostia Pensaba que era un bicho patuno Hostia puta ¿Qué es eso? Joder Que me mete el amigo Ah, chacho Que a este le da igual todo ¿Eh? Pues si este todavía no ha caído 53.000 de vida Que tiene el amigo Otro No, estos se nos cuelan Veremos a ver si no me matan Yo ya estoy en rojo Hostia, pero es que disparan Hostia, pero es que disparan Cuidado Yo estoy mejorando la E Yo solo la E estoy mejorando Yo solo he mejorado mi torreta que he puesto ya al principio Es lo único que he hecho Yo por mí Vamos a darle caña ya Yo creo que esta estructura funciona Aunque ya digo En esta solo salen dos bichos Así que van a ser jodidos Yo es que he mejorado ya Que ya al principio no tengo pa' más Sí, estos dos bichos Son solo dos bichos Así que va a ser jodido Son cúpulas flotantes No sé, pero yo le metí una de 9.000 Y no se muere De 14.000 27.000, 25.000 de vida 27.000, 29.000, 28.000, 30.000 Yo le estoy mintiendo un cohetaje Ale, queda uno Ahí, ahí viene Toma, 6.000, 8.000 13.000 17.000 Hacho, que va a llegar hasta la luna Con la cabeza, como si así Ala, chaval Hostia, pero Todavía nos queda Yo voy a seguir mejorando esta del principio Ala, esta está al máximo Esta del principio Voy a mejorar Voy a mejorar esta, por ejemplo Que esta está a nivel 1 Ya está ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Te quedan 40? ¿Cuánto te queda? ¿Eh? No, no me queda ni No, es que me quedan a mí que hiciste un 50 Chaval, yo estoy poniendo 50 Chaval, yo estoy poniendo 50 Para que no puedan pasar Y eso es que queda en la parte 3 Y eso es que queda en la parte 3 Ahí viene el gordo Al gordo, al gordo Dale en el cerebelo Madre mía, eh No le baja Yo le estoy dando Pero no le baja, eh Vale, muere, muere Bien, ha muerto A ese, a ese, al del culo Hay uno ahí que... Vale, ya está, ya está, chaval Maldefendido Somos la polla O chaval, pero yo soy el robotaco más sexy y rechulón de toda Villa Santum Es verdad, no se puede superar Bueno muchachos, espero que hayáis disfrutado de este entretenido juego Y ya veréis más capítulos porque la verdad que promete bastante Y nada más muchachos, ¡hasta la próxima!